Hola que tal mis amigos sean ustedes bienvenidos una vez más a tu canal Monedas Antiguas de México y el Mundo. En esta ocasión quiero hablarte sobre una moneda que es una moneda como esta es una moneda de 50 pesos con la imagen de la diosa de la luna como podemos observar esta es de 1982 y tiene esta bonita imagen de la diosa azteca de la luna y también tiene por ahí el número 50 y abajo tiene la fecha y la seca de moneda esas monedas son monedas que fueron acuñadas en níquel y para que juntes un kilo de estas monedas necesitas 51 piezas y el kilo de níquel lo están pagando en la cantidad de 80 pesos también tiene un canto estriado como podemos observar aquí y también presenta el escudo nacional que es el águila devorando a la serpiente con la leyenda estados unidos mexicanos por ahí vi circular muchos vídeos en la red y esos vídeos sólo confunden a las personas por ahí me preguntaron en el canal en los comentarios de cuánto costaba una moneda como ésta cuánto estaban pagando por una moneda como ésta de 50 pesos acuñadas en níquel por ahí los vídeos que vi circular en la red dice que hay una moneda del año 1984 que es muy difícil de conseguir esas monedas por ahí no hay ni fotografías de esas monedas y vamos a comprobar si realmente lo que dicen esos vídeos es cierto con respecto a estas monedas que son de 50 pesos como podemos observar aquí con la imagen de la diosa azteca de la luna esas monedas estuvieron en circulación en esos años esta que vemos aquí es de 1982 fueron acuñadas en níquel y para que juntes un kilo de estas monedas necesitas 51 piezas como éstas estas piezas por ahí como les digo circulan muchos vídeos en esas plataformas de internet no todo lo que circula en la red es cierta lo más triste es que hay gente que son numismáticos que esas monedas las ponen con precios muy elevados o tienen por ahí estas monedas y suben los vídeos pero confunden a la gente ya que la gente por ahí tiene muchas monedas como éstas la gente se quedó con muchas monedas de esta de 50 pesos y tienen ahí las quisieran vender y quieren saber el precio pero déjame decirte que no pierdas el tiempo en buscar estas hermosas monedas o en llevarlas a alguna casa numismática no te la van a comprar la fecha que quieras o la fecha que tú me digas no las compran por ahí la gente que sube esos vídeos lo hace con otro fin yo lo hago con el fin de informarte porque tengo esta moneda aquí voy a preguntar a varias casas que se dedican a la compra y venta de monedas antiguas preguntamos si compraban esta moneda primeramente en la casa de metales el indio si la compra en mi raza pero las compran por kilo para que juntes un kilo de estas hermosas monedas tienes que tener 51 piezas y te las van a comprar en 80 pesos el kilo también acudimos a la casa de moneda moncayo preguntamos por una moneda como ésta así igualita ésta y le dijimos que vimos un vídeo en plataformas de internet donde esta moneda de 1984 costaba la cantidad de 15 mil pesos déjame decirte que sólo se rieron de mí porque dicen que estas monedas fueron acuñadas en níquel y nada tienen que ver con las monedas de plata que si compran ellos ahí monedas que realmente tienen valor monedas que fueron acuñadas en oro o monedas que fueron acuñadas en el siglo 19 pero déjame decirte que esta moneda tampoco alcanzó ningún valor en esa casa numismática sólo la compran por kilo y tienes que tener 51 piezas como éstas para que puedas tú obtener un kilo y el kilo cuesta 80 pesos pero la cosa no paró ahí mi raza quiero llevarte toda la información para de una vez por todas desmentir a esa gente que sube vídeos con estas monedas donde las ponen con precios de 15 mil pesos esas monedas déjame decirte que no tiene ningún valor no quiero decepcionarte si por ahí encuentras una persona despistada que te quiera dar la cantidad de 15 mil pesos por una moneda como ésta pues la puedes vender adelante todo es válido pero si la llevas a alguna casa que se dedique a la compra y venta de monedas es imposible que te la compren en ese precio cuando muchos te dan un peso con 10 centavos por una moneda como ésta de 50 pesos con la imagen de la diosa azteca de la luna no tienen ningún valor también marcamos ahí si marcamos porque no pudimos acudir a esa casa que se encuentra en la ciudad de méxico que se llama casa varón y también preguntamos si compraban esta moneda le dijimos lo mismo que habíamos visto un vídeo donde esta moneda del año 1984 sólo existían cuatro monedas y que eran muy difíciles de conseguir déjame decirte que no es así es totalmente falso no hay ningunas monedas que van a valgan de éstas el año que sea en la fecha que sea no tienen valor son muy bonitas las puedes coleccionar si las puedes guardar por ahí de recuerdo la puedes usar también por ahí de llavero estas monedas no tienen ningún valor también por ahí se rieron se tiraron la carcajada de nosotros ya que estas monedas no tienen ningún valor es totalmente falso que estas monedas alcancen valores de 15 mil pesos también marcamos a una casa que se encuentra en la ciudad de guadalajara preguntamos si esta moneda tenía algún valor y le pretendemos también lo mismo que hay una fecha de 1984 que estas monedas por ahí son fechas muy escasas de conseguir es totalmente falso no alcanzan tampoco ningún valor porque estas monedas fueron acuñadas en níquel y el kilo de níquel está en 80 pesos por ahí donde dejes de engañar no caigas más en esos engaños de esos vídeos no te confíes por ahí no todo lo que brilla en el mundo es oro esas monedas desafortunadamente no tienen ningún valor si tuvieran algún valor yo hubiera vendido esta o me la hubieran comprado en esas casas que se dedican a la compra y venta de monedas ya con este van dos vídeos que les hago para informarles que esta moneda no tiene ningún valor ya que por ahí circulan muchos vídeos de mucha gente que sube estas monedas con precios de 15 mil hasta 20 mil pesos pero es un engaño total por ahí les recomiendo que ya no engañen más a las personas no hagan creer a la gente que tienen una gran fortuna con estas monedas estas monedas no tienen ningún valor si te sirve toda esta información yo te invito a que te suscribas a mi canal actives las notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo ya no te creas más de esos vídeos que circulan en plataformas de internet por ahí si tienes duda de cualquier otra moneda que creas que tiene mucho valor házmelo saber en los comentarios vamos investigamos y con gusto le realizamos el vídeo para informarles a todos ustedes los precios que alcanzan estas hermosas monedas pero déjame decirte que esta moneda no tiene ningún valor la fecha que sea no tiene valor mi raza ya no te confundas más y nos vemos en un próximo vídeo